Probablemente se ha encontrado con estos mensajes de textos o correos electrónicos con información o un link sospechoso. Cada vez los ciberdelincuentes utilizan nuevas técnicas para conseguir los datos y acceder, por ejemplo, a su cuenta bancaria. Para impedir estos delitos, especialistas recomiendan evitar pinchar enlaces de números desconocidos, no guardar los datos personales en el teléfono o computador y crear contraseñas complejas. En Internet hay páginas para generar claves seguras. Una clave robusta contiene números, contiene caracteres especiales, contiene letras mayúsculas y minúsculas y tiene un largo a lo menos de 8 a 10 caracteres. Esa es una contraseña robusta que nos va a ayudar a mejorar la seguridad. Si cree que fue víctima de este tipo de fraudes, lo primero que debe hacer es comunicarse con su banco y bloquear todos los servicios. También es importante en estos casos, hacer la denuncia en la PDI servirá de respaldo. Ellos tienen una brigada de cibercrimen especializada para investigar este tipo de delitos y eso deja un precedente que nosotros podemos presentar a las entidades bancarias para que ellos, en algunos casos, si tenemos algún seguro para este tipo de delitos, pueda activarse. Como medidas preventivas, adicionalmente puede revisar su cartola del banco diariamente, no compartir datos personales en redes sociales y evitar conectarse a redes de Wi-Fi públicas. ¡Gracias!